Con solo 3 ingredientes te enseñaré a hacer la mejor bola de queso. Queda suave, crujiente y jugosa. Rápido y fácil. No hay forma de resistirse. Empecemos nuestra receta rallando 300 gramos de queso mozzarella. Esta receta realmente me sorprendió por lo fácil y rápida que fue. Una vez hecho esto, pasa todo este queso a un recipiente. Y añade 3 cucharadas de maicena. Luego, agrega también un huevo. A continuación, mezclaremos muy bien con las manos. Realiza los siguientes movimientos, presionando para combinar los ingredientes. Y si te gustan recetas fáciles como esta, haz clic en el botón. Me gusta y comenta abajo, me encantan las recetas fáciles. Cuando la masa esté así firme, estará en el punto ideal. Ahora transfiérelo a una encimera y dale forma a la masa como te voy a mostrar, en forma rectangular. Puedes hacerlo con las manos o con la ayuda de un rodillo. Luego, con ayuda de un cuchillo, cortaremos esta masa en trozos pequeños. Y si estás disfrutando de nuestras recetas, comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero enviarte un fuerte abrazo. Y gracias por compartir esta receta. Esta receta fue un éxito en casa. A todos les encantó. Estoy segura que cuando lo hagas en casa, no será diferente. Ahora, el siguiente paso es modelar. Es muy sencillo. Simplemente coge un trozo de masa y con ambas manos, haz el siguiente movimiento, hasta que se convierta en una bola. Y repetiremos el procedimiento con todos los trozos de masa. Chicos, esta bola de queso es irresistible, es suave, jugosa y aún tiene una corteza crujiente. Es una excelente opción para realizar una celebración familiar o incluso para una merienda. A los niños les encantará. Rinde mucho. Un punto muy positivo, ya que es prácticamente imposible comer solo uno. Bien, chicos. Y así es como se verán nuestras bolas de queso una vez formadas. Ahora solo fríelo. En una sartén, agrega suficiente aceite para cubrir las bolitas de queso. Luego deja que se caliente bien. Ahora solo añade las bolitas de queso al aceite y déjalas sofreír. No los agregues todos a la vez. Es importante dejar espacio entre ellos. Después de freír, retirar del aceite y añadir a una toalla de papel y repetir el proceso con el resto. Y una vez finalizada esta etapa, solo comprueba el resultado y prueba esta maravilla. Y mirad qué increíbles quedaron nuestras bolitas de queso. Simplemente perfectas. Además de verse muy bonitas, también quedan crujientes, súper saciantes y muy ricas. Una receta práctica y rápida que gustará a todos. No hay duda de que tú también te sorprenderás. Hazla en casa. Seguro que a todos les encantará. Y si te has quedado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión y una puntuación de 0 a 10 para esta receta. Si tienes alguna pregunta, solo comenta aquí y las responderé todas. Ahora voy a parar aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.